Leo, mi hermano tiene 30 años sin salir de Estados Unidos, wow, toda una vida, es indocumentado, tiene tres hijos ciudadanos, puede hacer, ¿qué puede hacer para arreglar su estatus migratorio? Pues Leo, tengo que saber cómo entró su hermano, entró ilegal, entró legal, aunque sea hace 30 años, si entró con algún permiso, si entró con visa y todavía tiene comprobantes de esa entrada legal, aunque fue hace 30 años, o sea en los noventas en este caso, él podría hacer un ajuste de estatus su hermano por sus hijos ciudadanos si son mayores de 21 años, entonces él podría emigrar dentro de Estados Unidos sin salir en meses y a veces hasta sin entrevista, quieren acelerar los casos en UCI y en casos de hijos a padres, en muchas ocasiones no hay entrevista. Ahora, si él entró indocumentado y no tiene un hijo en el ejército, no tiene un cónyuge en el ejército, padres que estuvieron en el ejército, le toca salir, o si tiene la 245I, no sé, como él entró en los noventas parece ser, a lo mejor alguien lo pidió, aunque no se haya concluido el caso. Entonces, si alguien lo pidió, un ejemplo, un patrón, y después se salió su hermano y quedó sin concluir el caso, pero se ingresó a inmigración o al departamento de labor, su hermano Leo a lo mejor tiene la protección de la 245I, o a lo mejor un familiar lo pidió, usted lo pidió y no se ha concluido el caso, a lo mejor él tiene esa protección y de esa manera podría emigrar aquí. No recomiendo que su hermano salga a la Embajada Americana a emigrar si tiene presencia ilegal porque lo podrían castigar por 10 años, habría que ver si él tiene posibilidades de un perdón antes de empezar un caso y hacer un gasto y hacerse ilusiones falsas.